Bueno, en el fondo yo soy dos cosas, porque las dos cosas están totalmente relacionadas. Soy artista y soy diseñadora. Y hago las dos cosas y las he hecho toda mi vida. Son dos medios distintos de arte. Uno, hoy en día, es la computadora y el otro es la tela para pintar. Yo gano mi dinero, o más que nada, a través del diseño. Soy diseñadora gráfica, especialidad en el logo diseño y también hago websites. Pero también pinto, participo en exhibiciones, vendo mis pinturas y enseño a pintar. Lo cual me fascina. Gracias. Gracias. Gracias.